Buenas a todos chicos, soy Retroboy y bueno, estoy en el episodio 5 de la leyenda de Zelda de Minish Cap. Y bueno, en el día de hoy lo que íbamos a hacer es hablar con este hombre para ver que nos iba a contar. ¡Qué sorpresa! Hablas nuestra lengua, espero que disfrutéis de la estancia en nuestra pequeña comunidad. No, 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 gracias por la invitación, pero no tenemos tiempo de hacer turismo. Me llamo Ecero y este joven es Retroboy. Hemos venido para reforjar la espada Minish y deshacer el maleficio que un villano ha lanzado sobre la joven princesa de Hyrule. Ya veo, así que habéis venido para reforjar la espada Minish. Pues reforjarla no bastará para recuperar la espada Sagrada. Debéis llevar a cabo el ritual de los cuatro elementos. Atribuiréis los poderes de los cuatro elementos a la espada para recuperar la espada Sagrada. Ahora os diré dónde empezar a buscar los elementos. Ok. Perfecto. Antes de seguir, bueno, mientras que ando, os lo voy... Y explicando, quiero pedir perdón por no haber subido episodios antes, pero es que no he tenido el tiempo suficiente. Y como no he estado jugando, pues no sé... No sé quién era Festa, ¿sabes? El sepulcro del norte. No sé si hay que ir por estas casitas. Como me gusta tu forma de vestir, me gustaría ponerme algo así. Creo que es en la Casa Barril, donde se encuentra Festa. Aunque no recuerdo muy bien porque había varios aldeanos. Los Minish vivimos en varios sitios, no solo en la comunidad del bosque. Ahí hay una especie de casa. Por aquí no es, chicos. Hay que buscar a Festa, pero es que como llevo tiempo sin jugar, aquí es donde hay que ir. A la Casa Barril. Creo que este era Festa. ¿No has oído nunca una historia de gente a la que le cambia la suerte tras recoger una piedra en el camino? Eso es porque era una piedra de la suerte que habíamos creado los Minish. Al regalar buena fortuna nos sentimos mucho mejor también. No sé si... Esta es Festa, quizá. Es como he ido Frutabel, ¿no? Vale. Este es el hombre que nos habló sobre el Frutabel. De acuerdo. Pues bueno. Vale, chicos. Creo que acabo de encontrar a Festa y ha dicho, ¿vas a Sepulcro? Vale, pasa por aquí. Últimamente hay muchos monstruos peligrosos por ahí. Ten cuidado. Vale. Creo que este es el buen camino, ¿vale? Bosque Minish. Vale. ¿Eh? Vale, chicos. Vale, vale, vale. Se supone que como que venimos de las plantas, ¿no? Vamos a pasar por aquí. Y como que aquí hay unas casitas. No sé si hay que entrar por aquí, pero bueno. Sepulcro del bosque este, aquí es. Así que este es el sepulcro del bosque. Dicen que hay muchos fantasmas por aquí. ¿Qué? No debemos temer nada. No debemos temer nada. Bueno. Vete tú... Pero ve tú delante. Mejor. Vale. Espera, espera. No quiero quedarme solo. Iré contigo. Vamos juntos. Ok. Se parece un poco a las mazmorras de diablo. Que ya las subiré en un momento. Eh... En su momento. Esto no se puede romper. Aquí tampoco. Eh, agarrar. Me deja agarrar, ¿eh? Eh, no puedo. Qué gracia. Esto no me deja la opción de agarrar. Ah, esto sí. Perfecto. Vale, pasamos por aquí. Vale. Este soy yo. Parece ser que hay oscuridad. Parece ser que hay que matar a estos enemigos. Ok. Hay que tener cuidado. Ahora sí. Una rupía. Mira. Una puerta cerrada con llave. Igual la llave anda por aquí. Busca tú también, hombre. Claro. No está haciendo nada. 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 La llave no sé dónde encontrarla. Ah, fuego. Quizá era para quemar a las babosas esas. Bueno. Como hay que... Vale. No sé si... No sé que hay que... Mira. Esto me deja levantarlo. Ah, esto lo puedo tirar. Qué bueno. Ah, bueno. Pues si los rompos me dan vidas. Vale. Ok. Necesitamos una llave. A ver si nos enteramos. Necesitamos una llave. Otra. Vale. Creo que esto... Exactamente. Ese puede ser el cofre que necesitemos para... A ver. Has conseguido una llave. Perfecto. Una llave pequeña. Y supongo... Podrás abrir una puerta pequeña. Pero solo en esta mazmorra. Y supongo que será para esto, ¿no? Exactamente. Tiene todo el sentido. Vale. Ahí vamos a hacer esas. Vamos a intentar esquivarlas. Que no quiero perder. No podrás tirar de esa palanca. No podrás tirar de esa palanca. Agárrala pulsando el botón L y después... Vale. Perfecto. Son lentas y por eso tenemos ese... ¿Esto qué es? Agárrala pulsando el botón L y después... Agárrala pulsando el botón L Ah, vale. Hay que arrancarla. Perfecto. Que se estira... Vale. Eso es lo que había que hacer. Perfecto. No lo había visto, chicos. Bueno, para recuperar ese corazón... A ver si podemos hacerlo. Que ya hemos visto que esto nos puede soltar cosas. A ver si podemos recuperar ese corazón antes de seguir. Porque no quiero que nos maten. Vale. Por aquí. Vale, eso no sé lo que es. Pero parece que hace pupita. Que barril tan gigantesco. Ah, claro. Claro. Se me olvidaba. No es que el barril sea gigantesco. Sino que nosotros somos diminutos. Exactamente, chicos. E0, claro. Porque se llama E0. Vamos a ir por aquí. Vale. Hay que tener cuidado. Ahora hay que pasar por otro lado. Es que no sé si se pueden matar a los... No sé si se pueden matar a los bichos esos. Llegamos a la complicación del juego. La mazmorra. Vale, no se puede pasar por otro lado. Ah. Aquí está. Nos está haciendo mucho daño. Vale, vale. Nos queda muy poco de vida. Por eso está evitando esto. Vale. Nos queda muy poco. Para los 10 minutos. Así que voy a cortar. Y enseguida volvemos. Vale, chicos. Seguimos aquí. Por donde lo habíamos dejado. En Zelda. De Minish Cup. Como acabamos de ver esto solo podemos empujar una vez. Después nos deja empujarlo otra vez. No sé si se puede empujar desde otro ángulo. No sé si me entendéis. Así. No. Ni nos deja rodar ni por él ni nada. Quizá habrá que pasar por aquí. Espérate que quizá podamos pasar por aquí. Vale, vale, vale. Creo que estoy yendo por el sitio adecuado. Ah, vale. Ya sé lo que hay que hacer. Es obvio. No sé lo que hay que hacer. Esto sigue igual. No sé si se puede hacer algo más aquí. Si se está quemando o qué. No lo entiendo. Está claro que nos queda poco de episodio. No sé si habrá que hacerlo otra vez. Llamadme loco. No, porque el fuego sigue encendido. De acuerdo. De aquí no podemos pasar. No, por el estilo. Ah. Nos queda cada vez menos de vida. No sé cómo enfrentarme a esos bichos. Pero no hemos probado con el escudo. No hemos probado con el escudo. Si podemos devolverle ese ataque. No, está claro que no. Y nos queda muy poco de episodio, chicos. Así que creo que lo voy a dejar aquí. Ha sido, este episodio no ha sido del todo interesante. Pero hemos avanzado en la aventura, como siempre. Hemos entrado en un sepulcro. Y, pues bueno, tendremos que investigar cómo, o aprender cómo derrotar a esas setas malignas. Y a ver si en el próximo episodio lo conseguimos. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que en la descripción tenéis contenido, como la ficha técnica del juego. Y mi correo electrónico para dudas. También tendréis... Bueno, no sé si tendréis canales recomendados para mirarlo. Pero bueno. Nada. Nos vemos en el siguiente episodio, aquí en Retro Boy, en Zelda de Minish Cup. Hasta luego. Adiós.